NICE 94.7, la estación más plástica del momento. Te invito a que celebres con nosotros este próximo 18 de julio, 10 años de estar contigo en un evento que todos sus sentidos explotarán. Con la música que más te gusta, a cargo de tus DJs favoritos. Adquiere tus boletos con los RPS, Adair God, Luis Cortés, Alejandra Sol, Gerardo Lamar, o también puedes asistir a Salamandra Club Café. Estamos de fiesta y lo queremos celebrar contigo. NICE 94.7, 10 años de estar contigo, no te lo puedes perder.